Solo las mejores mezclas 2021 con DJ Steven López ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Explosiones de Megani! Hace mucho tiempo que vivimos preparados para que me veamos y todo se puede amar. ¿Para qué vivimos preparados y todos podemos partir? ¡Gracias! 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 Pero yo, si te quise, yo te quiero, no puedo olvidarte Y hoy, al recordarte, quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor, pero esto es imposible Lloro al recordarte, quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor, pero esto es imposible Todas las manitos para arriba haciendo palmas Todas las manitos para arriba haciendo palmas ¿Quién? ¿Tú? ¿Para quién te creas? Sí Y solo escucharás las mejores mezclas de bien vestido en lo que Quiero morir, por culpa del amor Quiero morir, aguanto este dolor Quiero saber, por qué me haces sufrir Por qué me dejas, me dejas morir Estoy sufriendo, estoy llorando Estoy tratando de olvidar Estúpido Estúpido ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú me dejaste? El corazón herido Estúpido ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú me burlaste? ¿Por qué me dejaste? Nunca te olvides Cantando el amor Sí Y tú solo escucharás las mejores mezclas de DJ Steven López ¡Nos vemos!